Al borde del fracaso, a un paso de tu amor Me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida, tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas, llenándome de astillas, de desesperación Amarme de todos mis pares, desapareciendo mi tonto corazón Quiero convencerme de no quererte tanto Quiero despegar esta tierra hacia el sol Quiero convener el espacio vacío No puedes ser llenado de cosas que no son Quiero convencerme de no quererte tanto Al borde del fracaso, a un paso de tu amor Si fuera calificado, ¿cuánto les damos? Dice que siete, qué malo hijo Porque quiero desamarrarme de todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme de no quererte tanto Quiero despegar esta tierra hacia el sol Debo convencerme de no quererte tanto Debo convencerme de no quererte tanto Quiero 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 convencerme de no quererte tanto por dentro yo puedo hacerlo si puedo convencerte si quiero hacer mejor seamos como hermanos como ángeles alados en busca de su Dios pues no puedo disimular que me apago tan poco tengo que expresar lo que llevo en mi interior mi mundo se derrumba empujado por tu yo al borde del fracaso y tan lejos de tu voz quiero que me obligues a no quererte tanto cerrándome los ojos cuando llegues al sol no puedo estar viviendo de tantas ilusiones al borde del fracaso un paso de... de... no puedo estar viviendo de tantas ilusiones ¡Gracias!